En el salón de plenos del Ayuntamiento de Orihuela, la alcaldesa junto al concejal de infraestructuras, Manuela Badía, han entregado una a una a los vecinos afectados las ayudas económicas aprobadas en pleno municipal tras una moción presentada por Centro Liberal Renovador y que fue aprobada por unanimidad. Como recordarán, Orihuela sufrió en junio de 2008 una intensa tromba de agua que provocó inundaciones en diversos barrios de la ciudad, sobre todo en el Ravaloche, que recogió todas las piedras, tierras y escombros de la sierra, causando multitud de daños materiales en muchas viviendas particulares. Tras aprobar esta moción y tras presentar los afectados las diferentes solicitudes que se han visto valoradas por los técnicos municipales y que suman un importe de 48.200 euros, esta mañana se han entregado por fin las ayudas, un total de 31. Sabéis que en ese pleno, en la sesión ordinaria del mes de junio, concretamente fue el 24 de junio, se acordó por todos los grupos políticos habilitar una partida económica y en la medida en que iban solicitando y se iba haciendo el informe técnico, tanto el policial como el de la parte técnica de valorar los daños, pues ayudar a esas familias a lo que iban a ser sus reparaciones y la puesta en marcha con normalidad de sus viviendas, algunas de ellas bastante precarias y otras no, otras viviendas normales pero que sí que sufrieron fuertes daños también en las calles y en el barrio que están pues ya no como ayudas individualizadas sino como actuaciones municipales. Pues ha aprovechado la ocasión la alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, para anunciar ante los vecinos un proyecto ambicioso que ha sido ya presentado ante la Confederación Hidrográfica del Segura, un proyecto que comprende una infraestructura hidráulica que permitirá interceptar todas las bajadas de la sierra, canalizándolas a través de conducciones, logrando almacenar este agua que podrá ser más tarde reutilizada. Esta es una obra que rondaría los 20 millones de euros y que afectaría a todo el cinturón de la sierra. Un sistema muy ambicioso que yo les digo que técnicamente es una infraestructura hidráulica que permite interceptar todas y cada una de las escorrentías de la sierra, canalizándolas a través de conducciones, conduciéndolas y sobre todo almacenando mediante dispositivos hidráulicos oportunos en algún lugar de la periferia de la ciudad todas estas aguas que además luego se van a poder aprovechar. Les digo que aproximadamente rondaba cuantías importantes cercanas a los 20 millones de euros que se haría por fases y que es una obra costosa, pero que al final hay que hacer. Gracias. 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 Gracias.